Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel. Amigos, Paz Padilla lo ha vuelto a hacer y sí, lo ha vuelto a hacer y decimos que lo ha vuelto a hacer porque ya tuvo problemas cuando hizo sus declaraciones sobre el hijo de Alessandro Lecchio y de Ana Obregón, como sabemos, unas declaraciones que no gustaron mucho en las redes sobre el fallecimiento de Ales, pero ahora ha vuelto a hacer lo mismo y es que ha vuelto a hacer un comentario que, aunque ella lo haga con muy buenas intenciones, pues al final tiene una doble lectura o un doble sentido. Y es que ayer Paz Padilla fue machacada en las redes por sus comentarios sobre los gays. Las palabras del andaluzo al hablar de la homosexualidad de Miguel Friguenti y de sus hermanos han levantado muchas ampollas en las redes sociales. Ayer podíamos ver cómo la madre de Miguel Friguenti daba un testimonio en Sálvame, en la cual vino a contar su situación, que como sabemos, además la mujer está enferma de espena bífida y tiene que estar en una silla de ruedas. Y además fue a contar un poco cómo fue, ha sido su experiencia como madre. Y claro, la madre de Miguel Friguenti, tenemos que decir que nos emocionó a todos con unas palabras, sobre todo por una frase que dijo que era que la peor cárcel es la que se impone uno mismo. Ella, como ella dijo, ha tenido que vivir toda su vida, pues por gran parte de su vida, en una silla de ruedas. Y por eso es por lo que ella dice que su cárcel, ella no la decidió, sino que se la impusieron, pero ha aprendido a vivir día a día y a sacar lo mejor de ella. Por eso no entiende por qué muchísimas personas pues le dicen o malinterpretan, como fue el caso de Paz, sobre su situación por tener tres hijos gays. Ayer Paz le hacía una pregunta y le dijo que cómo lo hacía ella para tener tres hijos gays, porque imaginaba que tener tres hijos gays no era fácil y cómo los había educado y cómo se los había manejado para poder criarlos. Y para ella, y la mujer tuvo una respuesta que tenemos que decir, que le dio un buen zas capaz para que otra vez se piense como presentadora que es de un programa de tantísimos espectadores. Creo que debe de medir un poquito más sus palabras. Y es que ayer, en esta mujer, Marisa le respondió además de una manera tajante, de una manera dulce, de una manera elegante. Y le dijo que para ella no ha sido difícil creer a sus hijos, porque para ella el tema gay está totalmente sobredimensionado. Es la libertad y es su libertad en la vida y su felicidad. Y que ella no ha educado a tres hijos gays, no. Ella ha educado a sus tres hijos y ya está. ¿Qué más da lo que sea? Pero Paz Padilla parece que no se había quedado aún muy bien y aún siguió un poquito más hurgando en la herida. Y le dijo que no tenía que haber sido duro, pues porque claro, es normal que sus hijos tendrían que vivir muchas situaciones de mucha gente y tenían que haber vivido situaciones en las que no se veían bien, pues que a lo mejor se reían de ellos y demás. Y que eso es lo que ella se refería, que tenía que ser muy duro. Y otra vez, en este caso, Marisa le volvió a dar la vuelta y le dijo que ella, cuando sus hijos venían, o cuando sus hijos estaban tristes, o cuando sus hijos habían pasado una cosa, una situación mala o habían vivido mal por su situación, por su condición sexual, tranquilamente la madre, lo único que le dijo fue que ellos tenían que entender que había muchísimas personas en la vida y que cada persona era de una manera. Y ya está. Que cada persona tenía una educación y que sabían que se iban a encontrar con personas así. Así que lo que tendrían que hacer directamente era, pues, las personas con los que a ellos no se encontraban bien, apartarse de ellos. Dijo que no solamente pasaba en el día a día porque una persona fuese gay, sino que muchas veces incluso ella misma por en una silla de ruedas la gente también se ha metido con ella, se ha reído, o ella a lo mejor se ha podido sentir tratada de manera diferente. Pero ella directamente ha pensado, ha dicho solamente a sus hijos que ellos tenían que saber que había muchísimas clases de personas. Y ya está. Además, incluso Paz les dijo que si es que necesitaban, a lo mejor ellos como padres tenían que haber necesitado algún tipo de terapia. Y ella dijo que la gente estúpida, ignorante, absurde, intransigente y poco tolerante, esa persona sí que necesita terapia. Esas personas son ascos de personas. Pero que ella, que es una persona, ella no piensa que necesita ningún tipo de terapia porque para ella no ha sido ningún problema crear a sus hijos. Hoy muchísimas redes estaban contra Paz Padilla porque la verdad es que Paz lo habrás hecho con mucha intención buena. Lo habrás hecho pensando a lo mejor en que tú querías que ella contase su testimonio, a lo mejor desde la manera más degarradora. Pero ella, esta mujer te dio una clase de educación, una clase de cultura y una clase de ver las cosas, que si verdaderamente nosotros pensamos, todo el mundo, empecésemos a ver a las personas que tienen algún tipo de necesidad distinta a los demás, no es que sean distintos a los demás. Es que cada persona es de un mundo, cada persona es de un color, es de una raza, tiene una condición sexual distinta, tiene unas necesidades distintas a otra y no por ello son mejores ni peores. Ni creemos que por ello tienen terapia, sino que podemos decir que verdaderamente sí que necesitan terapia esas personas que son las que se ríen de los demás. Esas sí que los necesitan. Han sido unas polémicas declaraciones que ha hecho Paz y tenemos que decir que a nosotros verdaderamente no nos han sentado bien. Y así que Paz, tú que tanto te toman las cosas con humor, tanto que dices, pues no sé, háztelo mirar un poco, hija, porque con nosotros estás poniendo muchísimos puntos en este canal y no sé, pero desde hace un tiempo a esta parte no nos estás gustando tanto con las declaraciones que haces. Parece que a veces te quieres dar un poquito más, no sé, un poquito más, ser más llamativa en Sálvame y no se nos está gustando la forma a lo que le estás haciendo. Pero bueno, esa como siempre es nuestra opinión y por supuesto que nosotros en Chony Channel agradecemos tus comentarios porque siempre en Chony Channel tu opinión nos interesa. Gracias por confiar en nuestro canal. Chony Channel, tu diario rosa.